Un platillo ancestral de la región de la Mixteca. El mole de caderas, el cual muestra la ancestral gastronomía mixteca y que da identidad a la región. Algunas personas aseguran que el mole de caderas es de Puebla y otros que es originario de Oaxaca. La realidad es que se trata de un platillo muy tradicional de la región de la Mixteca, la cual comprende los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Esta antigua tradición, que comenzó en la época virreinal, se convirtió en uso y costumbre que a través de los años fue adoptada como una práctica anual. Esto es el mole de caderas de Guajuapan de León. En Guajuapan de León podemos encontrar uno de los platillos más representativos de la Mixteca oaxaqueña, en este caso el mole de caderas, el cual envuelve un misticismo, una tradición e historia que, uff, es bastante interesante, así que vamos a conocer un poco de ella. En Guajuapan de León existen diversas familias que se encargan de adquirir el ganado, tal es el caso de la familia Mazos Antibañes, el cual son los propietarios de esta hacienda, Hacienda del Rosario, que aquí trabajan más de 50 personas, a las cuales se encargan de hacer el trabajo, por así decirlo, sucio, los cuales tienen el nombre de matancero y los cuales reciben, pues, una remuneración por cada animal que, en este caso, sacrifican. Ya empezamos el día aquí en esta bonita hacienda. Así fue como dio comienzo el día. Llegamos a esta hacienda para conocer un poco más del festival de mole de caderas y la matanza. Todo lo que hay detrás de este platillo. Y vaya que es mucho. Este sí que es un platillo bastante polémico, ya que también la denominación de origen se pelea entre Puebla y Oaxaca. Lo único que sé yo es que es interesante conocer un poco más de la gastronomía de México. Las actividades del día de hoy inician con la misa de acción de gracias. Durante todo un año, los pobladores cuidan al chivo y el inicio de las festividades comienza con una misa en la cual el obispo viene y da la bendición para que todo salga bien y da las gracias también de un año de trabajo. Aquí estamos viendo que las familias ya vienen y escuchan la misa, escuchan al obispo con atención. Acorde a la vida y a las circunstancias que cada uno vive de manera personal o como familia. Amigos, ha terminado la misa de acción de gracias, de bendición para esta temporada del mole de caderas de esta manzanza y ahora mismo va a ser el corte de listón por las autoridades, un corte simbólico. Es una gastronomía que genera y mueve la economía no nada más de Guajuapa, sino de toda la región. Ya empezó la fiesta, ya empezó esta festividad, esta tradición aquí en la Mixteca, en Guajuapa de León, después de que se cortó el listón inaugural. Por iniciada esta tradición, esta temporada del mole de caderas. En estos momentos ya está la banda tocando las canciones y amenizando esta gran fiesta. Tener un rico plato de mole de caderas, hay etapas. Se inicia esto con los pastores cuando se van durante seis meses a los montes, alejados de aquí para la alimentación del chivo, del ganado, la cual consiste en pura hierba, pura cosa natural, en este caso también agua, sal y demás. A raíz de la hierba que comen y toda esta dieta es cuando sale una carne pura, limpia, suave y que tiene el sabor distintivo. Ya después viene esta parte de que las haciendas adquieren las cabezas de ganado para posteriormente venderlas. Y es ahí donde se realiza la matanza que inicia a la tercera semana de octubre aproximadamente con el festival del mole de caderas. Y ya después de la matanza se lleva a muchos lugares de México y a varios países. Esta matanza inicia con una misa, ya posteriormente inician las cabezas de ganado a llegar aquí a la hacienda para realizar el sacrificio. Después del sacrificio, que pues es algo con sentimientos encontrados cuando lo pude ver porque es un poco fuerte, pero es parte de la cadena alimenticia. Ya posteriormente del sacrificio, en esta parte, en donde estamos, donde se realiza, en donde se quita la piel, en donde se quitan todos los elementos del chivo porque todo, todo se aprovecha. Aquí podemos ver que se quita la pancita y también con más elementos se hace el chito, se hace chicharrón y demás. Aquí a mis espadas podemos ver estas pancitas que son las que se llevan las personas que están pues limpiando el chivo, que es su ganancia, además de un pequeño sueldo. Entonces es bastante interesante conocer un poco más de esto, de lo que se necesita para realizar el mole de caderas. Estamos en esta hacienda, en esta hacienda del Rosario, donde es muy tradicional. Se dice que aproximadamente al día llegan 3.500 chivos. Imagínense, 3.000 cabezas sacrificadas al día. Y todas estas se llevan a diferentes lugares para disfrutar de todo lo que da este noble animal. Y todas las t-arribas que se levan a Cristo. Y todas las t-arribas que se levan a la muerte. ¡Eeah! amigos en estos momentos acabamos de ver que ya las cabezas de ganado están aquí en la hacienda como tal ya llegaron para posteriormente realizar todo este sacrificio y todo lo que viene después quitar la piel y demás podemos ver que son varios varios chivos varias varias cabezas de ganado que se encuentran aquí para posteriormente encerrar las de ese lado y ya posteriormente cada cada persona que va a comprar esas cabezas de ganado elijan en estos momentos estamos viendo que ya se van a meter aproximadamente 70 cabezas del ganado que pues obviamente van a ser para la persona que los van a ser los va a llevar ahí están entrando podemos ver que están entrando ahí a guardarse podemos ver que son bastantes bastantes cabezas de ganado que van a raíz del ruido que hacen así que es bueno es un contraste para todos estos animales que posteriormente pasarán a ser sacrificados y los matanceros acampan para realizar un trabajo muy bueno estos están preparados para realizar una muerte digna a los animales y bueno en estos momentos nos encontramos en esta hacienda donde podemos ver que se está realizando el sacrificio están llegando los chivos están sacando la panza y están pues realizando toda esta esta parte para hacer posteriormente el mole de caderas el cual sus ingredientes principales son las caderas y el espinazo estos podemos ver pues las personas que se dedican a esta parte los matanceros que están realizando pues todos los trabajos también podemos saber ahí a pues a las crías de estos animales que los están tratando de revivir que apenas nacieron de ese lado podemos ver pues como les quitan la piel y todo lo demás que no se puede mostrar por cuestiones de youtube pero bueno es todo un contraste ver aquí son sentimientos encontrados ya que son muchos animales pues es parte de una tradición que pues viene siendo la cadena de alimenticia donde pues el ser humano se alimenta de estos animales que encontramos en esta hacienda en donde pasa todo esto bueno amigos lo que podemos ver ahorita es que ya después de que se metieron todas las cabezas de ganado los chivos ahora van a ir saliendo una por una aproximadamente 70 y podemos ver que están contando van 11 12 13 14 15 y van a ser aproximadamente 70 cabezas de ganado bueno amigos aquí en donde está realizando este sacrificio no puede faltar el mezcal para que pues esto sea un poquito más no se roba tanto como son los ingredientes para elaborar el molde de caderas chile costello tomate guaje pepicha tomar el chile poner el caldito del chip de acuerdo con la historia la elaboración del molde de caderas es herencia de los españoles la danza era realizada por patrones hacendados quienes daban los huesos de los chivos a sus trabajadores que a su vez los preparaban con ingredientes propios de la región como es la pipicha y guaje incorporando más ingredientes como el chile costeño producto que traían del trueque desde la costa se cuenta con la información acerca de que el general josé maría morelos y pavón comía con sus hombres el chito que no es más que la carne de chivo oreada con sal cabe resaltar que el mole de caderas tomó realce en el año de 1812 cuando morelos y pavón llegó a oaxaca a romper el denominado sitio de guajuapan considerado como el más grande de la guerra de la independencia al tener una duración de 111 días mira esta hacienda se llama hacienda el rosario se llama hacienda el rosario y la persona que construyó esta hacienda se llamaba antonino peral según los registros históricos que pues que han sacado esta hacienda se terminó de construir en 1929 yo dudo que sea de 1929 en lo personal porque pues por la por su arquitectura yo pienso que es de muchos más años pero el último dato histórico que tenemos es de 1929 en esta hacienda después de varios dueños en 1964 mi abuelo félix masa bascal compró esta hacienda este para matar chivos mi abuelo digo eso es lo que pasaba aquí en la historia de la hacienda pero mi abuelo por otro lado viene de españa trabaja con su tío cándido bascal madrazo era un importante chivero aquí en la región de guajuapan él sacrificaba chivos en la hacienda de vista hermosa que cuando gusten ahí están las ruinas y pueden ir a visitarlas y este pues compra esta hacienda y pues decide pues emprender este negocio ahora sí que por su cuenta bueno amigos después de ver toda esta parte de el proceso inicial para el mole de caderas ya estamos aquí conviviendo todos con algunas bebidas algunos mezcales y disfrutando de los bailes regionales como puede ser los diablos o pueden ser también en unos momentos más el carácter mixteco de aquí de guajuapan de león estamos aquí en estos momentos en la hacienda en donde podemos ver donde llegan todos los chivos todas las cabezas de ganado en estos momentos los que se dedican a limpiar el chivo pues están trabajando y nosotros estamos aquí disfrutando del festival del mole de caderas de guajuapan de león y 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 amigos desde el centro de guajuapan de león despido este vídeo ya conocimos un poquito acerca del mole de cadera y todo lo que hay detrás su historia y lo importante que es para la región de la mixteca en este caso para guajuapan el cual pues es la cuna de este mole se dice la historia de su cuenta en conclusiones podemos decir que son sentimientos encontrados es parte de la cadena alimenticia pero sí es bastante fuerte son cantidades muy grandes lo que se realiza en la matanza pero bueno es parte de la cadena alimenticia así que pues es una tradición aquí en la mixteca espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita y darle like a este vídeo nos vemos en la próxima adiós